No, y genera información, pero ¿sabe qué? Eso está bien, estoy totalmente de acuerdo, estoy ahí, la gente decide, la gente consume, la gente ve, puedes opinar, puedes decir, ok, no estoy de acuerdo, hay gente que diga, eh, lo que diga la mamá, o no, yo no quiero, pero tener el insumo, tener el insumo y poder decir, no quiero perderme el tema de lo que pasó con el compañerito mayor en el tema de Audi, porque se armó una polémica, también hay otra polémica que se armó con el tema de Paola Cabezas y la victimización, usted me dirá cuál es su criterio, pero yo quisiera ir primero con el tema de Correa, yo vi la entrevista completa, la verdad que me la vi completa porque yo, me la vi completa porque a mí Audi particularmente me agrada muchísimo, me agrada muchísimo, creo que es uno de, lo he dicho, a veces mi audiencia es un poco intensa, mi audiencia dice, nah, cancelemoslo Audi, no, no, vaya por la sombra, vaya por la sombra. Ahí estamos de acuerdo, ahí no tengo nada que estar en desacuerdo contigo, a mí también me encanta Audi. Me la vi completita, la verdad que me sentí muy incómodo desde el principio, no sé qué le pasó a Luis Eduardo, sé que él tiene su forma de ser, no sé si en algún punto no estaban de acuerdo, no quiso tenerlo a Audi, sentí un poco de rechazo entre ambos, era muy tensionada la cosa. Y luego ocurre lo de Rafael, porque no puede faltar Rafael, Rafael Correa para bien o para mal, para crítica, para bueno, para mal o para feo, para lo que sea, genera audiencia. Entonces, a ver, entendamos el punto de vista de Rafael que ve una cosa de esas, primero que lo toman sin que lo inviten, le dicen que básicamente lo quieren en la cama, que lo quieren tener en un acto sexual, ¿verdad? Y luego le dicen corrupto, entender y ponerse un poquito en los zapatos de Rafael. Porque ellos pelean su postura, ¿no? Ellos pelean su postura de un, no quiero decirlo en inglés porque no me sale, la persecución con la justicia, ¿cómo se llama? Leufer, bueno, Leufer. Ellos tienen su postura. Entonces, obviamente iba a haber una reacción. La reacción de Rafael fue decirle amanerado. ¡Pum! Y luego dijo él en un punto, oiga, ¿qué pasó? A mí me atacaron y resultó que yo fui el atacador solo por decir amanerado. Cuéntame tu criterio, Tamar. A ver, Rafael Correa es un ser omnipresente. Ya. Perdón, moví la cámara. Omnipresente en la historia del país, en el pasado, desde que fue presidente, en el presente, durante la presidencia, y lo será para siempre. Les guste a Luis Eduardo Vivanco, les guste a todo el otro porcentaje de país que odia Correa. Ahora, Rafael Correa es un ser omnipresente por lo que ha significado en el país y por lo que sigue significando, y por favor, seamos reales, lo que ha significado a nivel regional y mundial. Ahora que no quiere aceptarlo cierta prensa y cierta persona, ciertos políticos, es su problema. Claro. Pero esa es la realidad. La historia lo va a demostrar, la historia lo está demostrando. Entonces, hacer un ser omnipresente, decía ayer una tuitera también, está ahí, está ahí en todas partes y está ahí constantemente. Hablemos de las reuniones familiares, conversaciones de amigos. Yo me encontraba ahorita con unos amigos después de 20 años o con una amiga y dice, y Rafael Correa era parte de la conversación. Lo es. Ahora, ¿qué ocurre en la parte de medios de comunicación de las redes? También está presente, pero también está presente para cumplir un objetivo, un objetivo, o sea, para despotricar en contra de él y ganar audiencias, para seguir manteniendo este relato también que está de, le oía también a, antes que estamos en una burbuja en Twitter, pero se mantiene este relato, le da Marcela Guiñaga, se mantiene este relato, pero también cargan audiencias y cargan conflictos. Rafael Correa es un ser que significa conflicto porque o estás en contra o estás a favor, o no puedes estar en el medio. Y en esta conversación, en este programa, que yo lo percibí más bien como los típicos programas del Castigo Divino de Luis Eduardo, no lo estoy haciendo promoción, pero la realidad, él también está medio omnipresente en las redes todo el tiempo porque siempre tiene agendas. El año pasado tuvo una agenda también con lo que pasó antes de televisión, con ICE y todo. Entonces, él es su forma de ser y tiene su libertad de hacerlo. Ahora, al tratarlo y a llamarlo y tener todo este contexto sexual que se dio, también yo discutí ayer, conversaba con alguien de todo el análisis, de entender de dónde viene la conversación hasta que llegan con Rafael Correa. Y se siente la fricción. Yo sentí la fricción al momento en que Audi menciona que apoyaba a Rafael Correa y eso y incomodó a Luis Eduardo a tal punto que terminan en la conversación haciendo una patanería, si quieren llamarlo, sobre la invitarle a Rafael Correa en esta cuestión sexual. Mi reacción también es que obviamente si fuera de una mujer sería horroroso también, no quiero decir que no, pero también hay una carga de fragilidad, de la virilidad y de la masculinidad de los tres, porque ahí Luis Eduardo y Audi se ríen y lo hacen también con esta forma y esta mofa de saber de lo que se estaban riendo. Y Rafael Correa reacciona a eso también. Después, entre todos los trinos que se dieron como conociendo, ¿cómo sabes tú que utiliza la palabra manerado para insultar a Audi? Cuando utiliza esa palabra después de decir todos los adjetivos, insultando básicamente a Luis Eduardo. Vean, pues sabemos que Luis Eduardo y Rafael Correa se adoran, estoy siendo irónica, se adoran en esta relación de odio y se necesitan mutuamente para estar, porque están mutuamente. Rafael contesta, entonces tenemos estas fuerzas, por no ponerlas en hombres, pero fuerzas que están en constante golpe, pero ahí para mí hubo esta fragilidad de la virilidad y masculinidad que a mí personalmente me llevó a decir esto es una reacción entre tres hombres, por no decir otra palabra, peleando y demostrando quién es más macho. ¿Y por qué eres macho y no eres macho? Y yo decía en otro trino, si tienes a dos patanes hablando, ¿qué esperas de dos patanes? O sea, por decir generalizarlo, no es que le estoy diciendo que son patanes, pero si están las patanerías en una chavacano, en lenguaje de la calle. Si tienes a un expresidente reconocido por ser un hombre inteligente, ¿qué esperas de él? ¿Qué sucedió? Es la respuesta. Claro.